saludos saludos buenas noches a todos los seguidores desde tu canal la mamba sports teníamos un tiempo que no hacíamos contenido estamos en un intramuro eso es si siguen contenido de canales un intramuro de basquetbol o algo cierto en la institución a la que me pertenezco así que ahí estamos subiendo todo toda la cobertura del torneo así que en lo que ha pasado todo este intramuro ha salido la temporada la 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 campaña o la promoción de futis así que y vaya por el team 3 como pueden ver así que como podemos observar tenemos en futia de embele el team 3 de futile 99 de ritmo 97 de tiro 95 de pase 98 de regate no 80 de físico cristiano ronaldo con una medida de 99 96 de ritmo 99 de tiro 92 de pase 99 de regate 90 de físico una bestia cr7 que 96 de ritmo 99 de tiro 86 de pase 99 de regate 93 de físico esas tres cartas están sumamente buenas y como por último ya socrates 94 de ritmo 95 de tiro 96 de pase 97 de regate 90 de físico esas son las cuatro cartas más llamativas vamos a entrar a ultimate team se va a ver la la campaña por completo recordándoles que este esta campaña de futis la vamos a hacer en tres vídeos el primero la última season temporada o el pase de temporada como le llaman objetivos en el vídeo 2 y los sbc y la plantilla actual mía en el vídeo 3 así que de inmediato vamos a los objetivos vamos a poner la temporada 8 se llama we are fc esta debe ser ya la temporada final con contenido llamativo así que vamos a ver todo lo que trae en el nivel 5 tenemos a fabiño fabiño 90 de ritmo 80 de tiro 92 de pase 91 de regate 94 defensa 95 de físico esa carta de fabiño era para cumplir objetivos tienen cuatro esquina 4 pierna mala su mediocampista es defensivo se puede entrar se puede usar como como central y como mediocampista tres posiciones al tija es brasileño juega de la liga saudí 4 playstyle tiene plus así que vamos a ir recorriendo los rápidos aquí tenemos mertens 93 de ritmo 94 de tiro 94 de pasos 95 de regate 87 de físico muy buena 80 defensa 4 skill 5 skill 4 piernas mala jugador que puede jugar de central de 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 center forward delantero medio campista ofensivo o striker juega para el galatasaray es belga juega para superliga tiene 4 playstyle plus avanzando rápido porque son muchos jugadores tenemos a rating rating 96 de ritmo 91 en tiro 93 de pase 95 de regate 80 de físico este es extremo izquierdo muy 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 veloz 4 skills 5 de pie en la mala juega de extremo izquierdo juega de de left midfield del juega de medio campista ofensivo el chelsea la liga de la liga premier de allá de inglaterra y es noruega y es noruega los prestar tiene 4 prestar plus seguimos avanzando y tenemos a un gol este lateral izquierdo 614 es quien cuanto tiene más de izquierdo juega de lateral izquierdo juega también de left midfield juega para el tottenham de la premier league y es italiano ahí están sus atributos y tiene perdón tiene 4 prestar plus estoy un poquito ya cansado de house of drago mucho fifa ya hay cierto cansancio así que vamos a ver a diane en el level 14 de la season 5-6 4 skills 5 skills 4 pies la mala derecha juega de extremo derecho de raimi fielder y de delantera juega para el olympique de lyon de la liga de 1 arquema de allá de francia y es francesa sus prestar tienen 4 prestar plus muy rápida esta jugadora que tiene el que este plus trivela plus así que seguimos y aquí tenemos a v mayan en el level 16 ya su jugador están siendo fueron adquiridos por mí 4 skills 5 pies la mala derecho delantero center forward juega para el olympique de marsella gabonés de la liga de francia ex jugador del barcelona y del arsenal 99 de ritmo 96 de tiro 91 de pases 93 de regate 91 de físico de mañana es una bestia 4 prestar plus seguimos avanzando todos estos sobres que se dan lo estamos saltando no es que no son importantes claro que sí porque porque fíjense que aquí está dos jugadores 85 más pero estamos haciendo énfasis en los jugadores y aquí tenemos a un sufati del barcelona 4 es 5 skills 4 pies la mala derecho es un jugador que juega de extremo izquierdo juega de lesbis fielder y también de striker de juega para el fc barcelona le contemos que anzufati estaba cedido en la premia y volvió nuevamente a barcelona representa a españa y juega en la liga y esports va a jugar este año porque estaba en la premier el año pasado 99 de ritmo muy rápido a su falta y esperemos que tenga una buena campaña 94 de tiro 91 de pases 96 de regate y 80 de físico muy 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 rápido a su falta tiene 4 prestar plus en el 22 también ya adquirido en el 22 también ya adquirido tenemos a rafo a rashford del manchester united jugador de 6-1 muy alto 5 skills 4 pies la mala derecho juega de extremo izquierdo también igual que a su falta y el hemifil del delantero es el mismo perfil de anzufati juega del manchester united en la primera liga y es inglesa 97 de ritmo 96 de tiro 91 de pases 94 de regate 90 de físico muy buen delantero y extremo rafo tiene 4 prestar plus nivel 24 ya también adquirida overdof vamos a ver que tiene esta jugadora 5-9 5 skills 4 piernas malas juega de pivote y también de central muy bien del bayern munich y es alemana 88 de ritmo 80 de tiro 91 de pase 93 de regate 94 de defensa 97 de físico es muy 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 física esta jugadora fíjense agresión y fuerza 99 slide tackle 96 stand tackle 97 muy muy buena la defensa así que con postura 95 muy bien tiene 4 prestar plus long ball pass plus long ball pass plus tiene anticipate o mapache tiene el grusel plus y tiene el press proven plus overdof overdof muy bien y ya avanzando para terminar la sesión de la season 8 we are fc o somos nosotros somos fc así que tenemos aquí aitana bon mati que es que es el siguiente objetivo de mi lista ya voy por el nivel 24 así que aitana bon mati es mi siguiente objetivo y más que uno jugador del barcelona 5-3 4 skill 5 en piedra mala derecha juega de mediocampista y de mediocampista defensivo pivote juega para fc barcelona liga f españa actual balón de oro de las femeninas 94 de ritmo 96 de tiro 96 de pase 99 de regate 90 de defensa 86 de físico sencillamente es una joya aitana bon mati tiene 4 prestar plus seguimos avanzando y nos encontramos aquí a garrincha 4 skill 5 skill 4 de piedra mala derecho juega de extremo derecho raimi fielder y center forward es un icono brasileño así que tiene 95 de ritmo 91 de tiro 99 de pase 99 de regate 73 de defensa 80 de físico esta carta está muy 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 buena también creo que va a darme el tiempo de poder llegar a él 4 playstar plus tiene garrincha así que está en el nivel 38 está en el nivel 38 y faltan 17 días y 3 horas para finalizar la temporada 8 o sea que tiempo hay de más y ya para finalizar la carta deseada por este servidor de esta temporada que fue para mí la 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 carta que redondeó mi plantilla en fifa 23 y al final era un sbc aquí está en la temporada que es Erling Haaland la bestia noruega mide 6'5 es un una bestia 4 de esquina 4 de pierna mala de izquierdo delantero center for Manchester City Premier League noruego miren esto 98 de ritmo 99 de tiro 90 de pase 93 de regate 98 de físico no hay nada que pedirle a Erling Haaland a Erling Haaland con 4 playstyle plus sencillamente este tipo vuela y ahí termina el primer video de la season 8 we are fc porque vamos a ir a la sección de objetivos normales live seasonal y luego en el tercero vamos por los cvc para que los videos no se hagan tan largos así que sin más nos despedimos en esta primera parte y seguimos con las otras las otras dos partes que nos faltan para completar esta sección de video de fc 24 hasta luego